Compadre, Luis Ángel González y sus muchachitos Voy a confesarte lo que yo siento, lo que yo pienso de nuestros amores Lo grande que eres tú para mi vida, yo creo que es el más bonito de mis sueños Lo que yo he vivido durante el tiempo, que nos hemos fundido en las pasiones Momentos que con nadie los vivía y que contigo han sido los más bellos Nadie más como tú, podrá comprenderme tanto como tú haces Podrá derretir mi alma con solo un beso Nadie más como tú, podrá nacer solamente para adorarte Y que se adueñe de todos mis sentimientos Ay amor, cuando te quiero y eso es porque tú me quieres Ay amor, cuando te amo y eso es porque tú me amas Dios bendiga el sentimiento que está dentro de tu alma Que te cuide todo el tiempo, que de mí nunca te vayas Ay amor, cuando te extraño, eso es porque tú me extrañas Cristi, Manolo, Belli, los hijos de Chichito Mi compadre, Juan Mesa, mi comadre Grey Soy un hombre nuevo, tú lo has logrado Me he convertido en otro dulcemente La magia de tu amor me ha cautivado Por eso seré tuyo para siempre Cuotas de un sereno, están mojando La flor que nace en mí constantemente El sentimiento que tú has cultivado Es todo tuyo porque lo mereces Nadie más como tú Me brinda tanta ternura en una mirada Y hace de mí lo que quiera en una sonrisa Nadie más como tú Podrá tener esa fuerza que hay en tu alma Para hacer vibrar mi cuerpo con tus caricias Ay amor, cuanto te quiero Eso es porque tú me quieres Ay amor, cuanto te amo Eso es porque tú me amas Dios bendiga el sentimiento Que entra dentro de tu alma Que te cuide todo el tiempo Y de mí nunca te vayas Ay amor, cuanto te quiero Y eso es porque tú me quieres Compadre, caro, la valeta Y ya hay, en nada Gracias por ver el video Gracias.